Buenas tardes Buenas, usted debe ser... Berta Sí, joven ¿Y usted? Yo, yo soy Joel Joel, sí ¡El primo Joel! El primo Joel Sí, he venido a visitar a mis primos ¿No le hablaron de mí? No Quiero que conozcas a alguien ¿A quién? A Felipe ¿Tú? ¿Has estado en el cuarto de Fernanda? ¡Ven para acá, piraña! Imagínate que Joel se metió en mi cuarto, mía ¡Fernanda! Tiene que esconderme Aléjate de mi hija, desgraciado Ya, señor, ya perdí ¡Ay! ¡Papá! ¡Papá, te lo voy a saber! ¡Papá, papá! ¡Por favor! ¡Papá! ¡Papá! En qué mala hora me crucé con Raúl del Prado ¡Ay! Ese hombre solo me trae problemas Es un fastidio ¡Charito! ¡Te lo hago el amor! ¡Hay un paso! ¡Uy! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Joy! ¡Joy, por favor! ¡Ay! Muy bien hecho, ¿verdad? Joel, ¿por qué corres? ¿No te das cuenta que estás empeorando las cosas? ¡Gordito! Y hoy yo me voy a hacer en algo Ahora sí te vas a ir a la cárcel, acosador ¡Ay, hermanita! Es que cuando me fui de la casa Peter, muy amablemente, me acogió en la suya ¿Y por qué no me lo contaste? ¡Ay! No me pareció un detalle importante Ahora entiendo por qué escuché tus ronquidos ¿Dónde está Peter? Ni idea Lucinita, ¿por qué no me dijiste que... Que... Que Felipe... Era así ¿Así cómo? Así Chinito Ah, son los chinos y japonés Me voy a encargar de que te invitan a la cárcel ¡Eres un peligro para la sociedad! Fernandita, por favor, dile que tú también me amas, dile Y la sigue acosando a pesar de que estamos nosotros acá Mi nieta no tiene por qué escuchar las estupideces de este muchacho ¡Fernanda, a tu cuarto! Acompáñale, Isabela Fernanda, no te quedes callada Fernanda, ven, no te vayas ¡Fernanda! ¡Fernanda! ¿Y a qué te dedicas? Tengo una tienda de autopartes Felipe vende partes de carros ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¿Y tus papás cómo están? Bien Tienen su minimarket ¿Se acuerda del minimarket? Sí Sí, 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 claro ¡Claro! En verdad yo no quise meterme al trabajo familiar Así que me abrí Abrí mi tienda de repuestos en el centro Y no me va nada mal Felipe le instaló un nuevo equipo a mi carro Y no me cobró nada ¿Y cómo le voy a cobrar a mi princesita? ¡Muah! Mua ¡Muah! ¡Ah! ¿No lo vas a lavar? Porque a partir de ahora yo no voy a lavar nada de lo que tú uses, Pepe Lo lavo cuando regrese de trabajar ¡Ah! Lo lavo cuando regrese de trabajar Como si le costara mucho trabajo, caramba Ah, no, pero yo no voy a mover un dedo Que se quede el vaso ahí hasta que regrese Que se llenen moscas ¡Ay, no! Por Dios ¿Por qué soy así? Yo no puedo ver nada sucio Bueno, es la última vez que lo lavo, la última Lo juro Tienes la sonrisa angélica Tan sencilla, tierna, encantadora Con tu mirada me hace soñar Bella señora Ejemplo de mujer Tu mamá está igualita Sí, se conserva muy bien Yo recuerdo que en el colegio, con todos los patas, escogimos a la mamá más bonita de Santa Úrsula Y no te creo que susuda, ¿no? Sí Y de las chicas de la promo, ¿a quién escogieron como la más bonita? Ah, bueno, ahí se hubieron opiniones diferentes, ¿ah? Pero así de lejos y de lejos, para mí eras tú Ay, qué lindo Pero felizmente en ese momento llegó mi gordito Y capturó al horrible niño con cara de pez Ahora ya está Serenajo en la casa y deben estar a punto de llevárselo Ay, no me digas que te da pena el horrible niño con cara de pez No, para nada ¿Y por qué esa cara? Porque conocí al enamorado de Luciana ¿Y qué tal? ¡Es un chinito! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Suéntame, ya, suéltame! ¡No he hecho nada! ¡No he hecho nada! ¡Soy enamorado, mi compadre! ¡Ya, ya, ya! ¿Qué, ya? No me agarras el fuego, ya, 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 ya... ¿Qué pireas niño? ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Cállate, cállate! ¡Te traes? ¡¿Me crees rico?! ¡Cállate, cállate! ¡Qué me agarras el refugio! ¡¿Qué me agarras el refugio?! ¡¿Qué me agarras el refugio?! ¿Qué me mete la ruiga?! ¡¿Qué me mete las rodillas?! Te callas o te oigo, te callas o te oigo Susu, tráeme un café, quiero despertarme bien Porque lo que he escuchado hasta ahora son una serie de disparates Escuchaste bien, Milú está enamorada de un chinito No, no puede ser, te debes haber confundido No me confundí, es bien chino, tiene los ojos así como dos rayitas Ay, ya no te hagas así la cara, lo tengo claro que es chino Pero debe haber venido a la casa a decorar tipo Feng Shui Y tú sabes que los chinos son especialistas para las energías positivas Es su enamorado No, no es su enamorado, es un maestro Tai Chi Es su enamorado ¿Maestro Bonsai? Es su enamorado Ay, chef de sushi Enamorado Chifero, bodeguero, no sé, cualquiera de esas cosas que los chinos saben hacer bien Pinky, yo soy tan asustado como tú No sé qué le pasa a Milú Habiendo tantos chicos, ¿por qué no tuvo que escoger a él? Incluyendo a mi Nico Ya sé lo que le pasó a tu Lu Se ha vuelto loca desde que Nico le dijo chau Y por eso ahora se conforma con cualquier chico Tiene lógica Pero fue Milú quien dejó al tramposo de tu hijo Nicolás, este... Hola Hola Luciana ¿Cómo has estado? Bien, 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 muy bien Sí, sí, así veo Ah, Felipe, él es Nicolás, Nicolás, Felipe ¡Ay! Nicolás, ¿qué te pasa? Déjame, Luciana, yo sé Arigato gozaimas Mismo libro usando Luchito Mismo libro usando Pablito Mismo libro usando Pedrito ¡Ay! ¿Qué le pasa? Nicolás, saluda bien a Felipe, por favor ¿Cómo es? ¿Fe-li-pen? ¡Fe-li-pen! ¡Ah! ¡Fe-li-pen! ¡Ay! Oye, ¿cómo es esto del nombre separado? ¿Fe es tu nombre, Lee el apellido y Peng es tu apodo? Luciana ¿Él habla nuestro idioma? Sí Soy peruano ¡Ah! ¡Ah! Entonces eres Felipe A secas, Felipe Oye, ¿pero ustedes no siempre tienen un nombre medio ponja? No, Nicolás, es Felipe Felipe y punto Me llamo Toshio Como me vuelo Felipe, Toshio, Iqueda Iqueda Iqueda, sí ¡Ah! Ven, Lucianita, yo te dije ¿Y ustedes son patas de dónde? ¿De la universidad? ¿O trabajan juntos? Claro Seguro el padre Emanuel te contrató para que seas el profesor de karate de los chibolos ¿Ah? ¡Ay! ¿Yo? Yo no sé karate ¿Ah, no? Bueno, entonces Taekwondo Tai Chi Fu Manchu Uno de estos artes marciales Ya sé Claro Seguro en la parroquia se conocieron y se hicieron patas tú y Lu No, nosotros no solo somos amigos ¡Llévense los presos! ¡Joel, hijo! ¿Qué ha pasado? ¿Por qué te llevan preso? No sé, mamá Yo no hice nada malo Es una injusticia ¡Nada de injusticia! Este chico es un delincuente ¡Llévense los vete a los presos! ¡Solo un muchacho enamorado! ¡Enamorado, por favor! ¡Es un acosador! ¡Desde que llegaron, está molestando a mi hija! Yo no soy ningún acosador ¡Nosotros somos enamorados! Amiga, algo tienes que hacer Rubio y Chino no va Imagínate los nietos que te van a salir Ay, no había pensado en eso Amarillitos y sin ojos Y cuando empiecen a hablar te van a decir ¡Abuela! ¡Abuela! ¡Abuelita! ¡Ay! Ay, no, no, no me asustes No, no, no Ellos son solo amiguitos No, tú dijiste que eran enamoraditos Prefiero pensar que son solo amiguitos Sí, eso es Un capricho de Lucianita No la debimos de mandar a Europa Regresó tan open mind En cambio, felizmente Fernandita sabe muy bien su lugar Ella jamás se fijaría en un chico diferente o de color humilde Voy a llamar a Raúl Él sí sabrá qué hacer Para todo lo llama Raúl Eso sí, espera que yo me vaya Porque yo no le quiero ver la cara a ese Raúl que le quitó el programa a mi gordito No, 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 no te vayas, estoy muy nerviosa ¿Aló, Raúl? Raúl, eh, necesito hablar contigo ¿Puedes venir? Susu, por favor, estoy trabajando No me llames para tus chismes de barrio, ¿ah? No, no, esto es importante, es sobre Lucianita ¿Le pasó algo a mi Barbie? Voy inmediatamente Ya viene Ay, qué bueno Él sabrá poner en su sitio a ese chino igualado A propósito ¿Y cómo van las cosas con Raúl? Bien ¿Ustedes tan salien... tan... son... Nicolás, ¿qué tienes? Ah, es que no habla nuestro idioma Lucianita, ¿puedes hablar conmigo un minuto, por favor? Sí, claro, dime Dime No hay nada que no me puedas decir delante de mi enamorado Ah ¿Enamorado? Qué bonito Bien, bien, los felicito Dime, ¿y tu mamá ya lo sabe? Ah, Susu Ah, sí, de ahí venimos Sí, sí, quedó encantada Perdón, pero... ¿Ustedes se conocen de tiempo? Sí, 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 no solo eso Nosotros éramos... Amigos, amigos Como nuestros papás son amigos Entonces nosotros jugábamos desde chiquitos juntos Ah, qué bonito Yo recuerdo también que yo tenía un amigo en el colegio Que era recontra, bacán, ¿ah? Ah, y le decíamos El chino, pum ¿Chino? Le decían el chino ¿El chino? Sí, ¿qué pasa? Es que era chino Era recontra, jalado Felipe Yo no sé si tú te habrás dado cuenta Pero tú también, este... Perdón, pero... Yo no soy chino, ¿ah? Yo soy japonés Ah, japonés Ah, bueno De decidencia japonesa Pero... Pero sé peruano Bueno, ya Ya nos conocimos Somos buenos amigos Así que... Nos disculpa, Nicolás ¿Van para las lomas? Si quieren lo jalo No, no, gracias No me cuesta nada Vamos, ahí está mi carro ¿Qué te parece, Felipe? Está bonito, ¿no? Sí Bonito Chao, Nicolás Chao Ah Está bien Ya entiendo Chao Ay, me revienta Cuando solamente quiere lucirse Con su carrito Qué rápido me cambió Lucianita No sé qué le habrá visto Al chino ese Debe haber estado Bien desesperadita Porque se fue Con el primero Que se le cruzó Qué raro ¿Qué pasa? No, 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 no Se quedó pegada la alarma Luciana Tu amigo tiene problemas Déjalo Bien hecho Tú y mi hija Por favor ¿Pero quién crees Que te va a creer eso? No es imposible, señor Se han visto casos Señor Eso lo dice Para liberarse de la cárcel Mi hijo será un tonto Pero no es ningún mentiroso Gracias, mamá Raúl, sabré qué hacer Aj No me cae Que conste que solo me quedo por ti, amiga Vine lo más rápido que pude ¿Dónde está Luciana? ¿Dónde la metieron? ¿Está consciente? ¿Todavía respira? Luciana está bien Salió a dar una vuelta ¿No me dijiste que era una emergencia? Salió con su enamorado Hola, Isabela Justamente El enamorado Es la emergencia No entiendo Un momento ¿No me digas que volvió con Nicolás? Ya quisieras Pinky, deja que yo le explique Susu, he dejado la grabación De la preventa Con todos los clientes en el estudio Dime que realmente es una emergencia Sí lo es Siéntate Nuestra Barbie Está saliendo con un chico nuevo El chico es el problema ¿No me digas que es un drogadicto? No ¿Narco? Flío, flío ¿Qué es un delincuente? Un ladrón Dime cuál es el problema real De este chico enamorado de nuestra hija Es, es, es chinito ¿Chino? Señor de las casas ¿Será posible que su hija y el joven Se estén entendiendo escondidas? ¡Por favor, imposible! ¡Fernanda, por favor, Fernanda! ¡Van a meter a Joel a la cárcel! ¡Fernanda, Fernanda! ¡Por favor, dile la verdad! Hija ¿Hay algo que no me has contado? Fernanda, por el amor de Dios Dile de una vez a los serenagos Lo que hay entre tú y yo, por favor Él me acosa ¿Que yo te acoso? Desde el día que llegaste Señores Ya escucharon a mi hija Llévense a este acosador Por favor, no No se lleven a mi hijo No, no Vamos, hijita No tienes que ver esto Vamos, vamos Vamos Pepe Pepe ¿Qué está pasando aquí? Es chino, japonés Como el que inventó la confusión Susu, ¿me sacaste de la grabación de la preventa Para decirme que nuestra hija está saliendo con un oriental? Es que es recontrajalado Bueno, pero será un buen chico, ¿no? Ay, hombres, no entienden nada Raúl, ¿no me escuchaste? Luciana, nuestra hija, la Barbie Está con un chinito ¿Ya son enamorados? Sí, pero si alguien te pregunta Diles que son amiguitos nada más Susu, diles lo de los nietecitos Abuela Abuelo Voy a llamar a Luciana inmediatamente Ay, gracias Raúl Ay, al menos algo tenía que hacer, ¿no? Alguien tiene que poner en su lugar Ese chino igualado No le hagas caso Solamente quiere llamar la atención Ay, mi celular A ver Ay, aló, papi Ay, ya te contaron la noticia Sí, ya me lo contó Sí, ya lo vas a conocer Felipe es bien lindo Se quedó pegada la alarma Y se me baja la batería Tienes que reprogramarla ¿Y cómo se reprograma? Nada, lo receteas y de ahí lo reinicias ¿Qué? Bueno, trae Ah, Madeline, China Bueno Eso es justamente lo que quiero, conocerlo Qué bueno que ahí está, Raúl A mí no me cae por traidor Pero siempre es bueno tener un nombre al costado Ya muy pronto ¿Sí? Sí, ya te contaré Yo también te adoro, mi Barbie Un beso grande, ¿ah? Chao Bueno, asunto solucionado Ay, qué bueno, Raúl Quería sin ti Ya me veía pendiente chino para hablar con mis nietecitos Bueno, hemos quedado en encontrarnos para conocer a Felipe ¿Eso nada más? Nada más Pero tienes que prohibirle que salga con ese chico Isabela, yo jamás le prohíbo nada a mi hija Pero ese chico es... Puedo juzgarlo antes de conocerlo Pero, ¿cómo Luciana puedo cambiar a mí, Nico, por ese chino japonés? Tu hijo se portó muy mal desde el comienzo con Luciana Qué bueno que mi papi no es como mi mamá ¿Y Felipe, dónde se metió? Ya está ¿Y queda? ¿Y queda? Gracias 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 ¿Qué pasa aquí? Ay, papi, se llevan a Joel Supongo que esto es cosa tuya Como haría con cualquier ratero que se mete en mi casa Oye, señor, mueva su niña, por favor, ¿ya? Me encantaría, compadre, pero el carro se murió como ya está viejo Tío, Barrabás, no dejen que me lleven No dejen que... Tito, hoy vamos a darle lo suyo, está abusivo Con mucho gusto No, no, no ¡Abusivo! Señores, serenazgo, parece que hoy día nos vamos a llevar más gente ¡Tío! Por favor, no hagan más problemas Tío, tío, tío Tío, ayúdame, tío, como yo te ayudé Lo siento, sobrino, no sé qué hacer, estoy atado, hermanos Chapa el balón de gas, el balón de gas, reviéntalo Oiga, si no mueves unidad, nos veremos obligados a confiscarla Ni modo, lo siento, hermano Pero... Señores, serenazgos Hagan su trabajo Pepe, se llevan a mi Joel Ah, pobre Susu, siempre se hace un mundo por cualquier tontera Estoy seguro que el chinito ese es más serio que el bebé de Nicolás Lo siento, cuñadita, por ahora no podemos hacer nada ¡Raúl! Raúl, Raúl, por favor, tiene que ayudarnos Señora Charo, ¿qué ocurre? Mi hijo está enamorado de Fernanda y su papá lo quiere meter en la cárcel Es amigo suyo, por favor, hable con él Tío, ¿qué está pasando? Nada, que tu mamá ya está desesperada Pero Miguel Ignacio, ¿qué estás haciendo? Tú no me digas nada, traidor ¿Qué? ¿No te dije? Había pensado llamarte como invitado para el próximo programa ¿En serio? Sí No, pero igual no me importa porque ya no somos amigos ¿Pero este chico qué te ha hecho? Lo estoy llevando a la cárcel por acosar a mi hija Y tú no me digas nada porque tú me enseñaste el camino Señores, llévenselo ya El platanazo no pudo hacer nada Bueno, se quiere hacer el bacán Imagínate Tío, sácame, tío Por favor, por favor Calma, calma, Solino, cálmate No pueden llevarse a mi hijo, Miguel Ignacio No puede hacernos eso Basura Por favor Solino Hija, hijo, tranquilo, tranquilo, joven Habla con el fecho, yo lo conozco Ahora sí se acabó todo Hija Ya terminó todo, papi Ese muchacho nunca más volverá a molestarte ¿Qué le van a hacer? Lo meterán a la cárcel ¿Mucho tiempo? No, tal vez una semana Pero luego de ese susto no creo que vuelva a acosarte Eso espero Tranquila, hija Ese muchacho nunca más volverá a molestarte Puedes estar tranquila Tu papi va a estar acá siempre para cuidarte Gracias, papi Yo sabía que a esa Fernanda le iba a fregar la vida Ay, pero es que a este Joel ¿Cuántas veces le dije que se alejara de esa muchacha? Mamá, todo Lo peor es que Miguel Ignacio tiene razón Si ese chico se metió a su casa Tiene todo el derecho de denunciarlo ¡Y al diablo blanco! ¿Quién le dio Belén este entierro? Oye, oye, oye Si tú estás de más Este es asunto de familia, papá Pepe Raúl no se está ayudando Creo que ahí hay algo Cállate Charro, voy a hablar ¿Qué pasa, doña Nelly? Charro, por favor, compórtate Tú eres la vida de mi hijo No quiero incomodar Si me necesitan, me avísense ¿Sí? Sí, chao, compadre Bueno, vamos a la comisaría Raúl, si nos acompaña ¿Podría hablar usted con la policía? Que esta raza yo también mué Pepe, creo que le van a hacer más caso a él que a ti Claro, porque es blanquito, ¿no? No, yo soy un productor bastante conocido Y no un vago malaspectoso Completa la frase, pues, complétala No dije eso Ah, pero lo pensaste, ¿no? Sí Ya, déjate a ti, pocharro, vamos Por favor, Pepe ¿Qué? Tú ya estuviste ahí Sí, y el otro lado, caneado Oye, pero... ¡No caneado! Por favor, familia ¿No se dan cuenta? En este momento tenemos que estar unidos Para pensar en cómo sacar a Joel de la cárcel Ay, Dios mío ¿Por qué toda mi familia tiene que pasar por el carajo? Tranquila, sí, dírate, Palumi Son demasiadas cosas, Gilberto Por favor, que alguien le traiga su aguita de azar Ay, no, no, perdón Yo me la terminé ¿Y cuándo no la chaco? No se preocupen, yo voy a la farmacia Ya vengo, bueno, vamos a comparte Tranquila, tranquila, mujer A ver, cálmate Ay, papi, dale soporte Sí Pero yo sé quién tiene la culpa de todo esto Gracias ¿Esa chica no es Liliana? ¡Es Liliana! ¡Tamina! ¡Tamina, tía! ¡Yo no le he hecho a nadie! ¡Tamina, tía! ¡Yo no puedo ser tu tía! ¡Exactamente! Buenas, quisiera hablar con el comisario, por favor ¿Sí? Por favor, quiero hablar con Fernanda La señorita Fernanda se encuentra Indispuesta Ay, pobrecita ¿Y qué tiene? Cargo de conciencia, remordimiento, seguro Baje el tono de la voz, señorita Que esta es una casa decente Yo hablo como me da la gana Y ya veo que no está dispuesta A pasarle la voz a Fernanda Así que voy yo Déjenos a solas, Berta Lo siento mucho, señorita Fernanda Pero no puedo hacer esto Si su padre se entera No se preocupe, que mi papá no se va a enterar Déjenos a solas Bueno Estaré en la cocina por si necesita ayuda Gracias Parece que en esta casa Todos se han propuesto tratarnos como delincuentes ¿A qué has venido, Grace? Mire, señor comisario Estamos aquí Soy la madre de ese inocente que han metido a preso Y no me voy a ir de acá hasta que no vea a mi hijo Su hijo está incomunicado, señora ¿Incomunicado? Pero si no ha hecho nada Todas las madres dicen lo mismo ¿Quiere que le lea la denuncia que ha hecho el señor Miguel Ignacio De las casas en contra de su hijo? Escuchen Violación de domicilio Acoso e intimidación contra la señorita Fernanda De las casas en repetidas oportunidades Amenazas constantes Alteración del orden público Pero eso es mentira, señor El señor de las casas manifiesta que su hijo es un vago Que junto con José González, que es su tío Y un compinche de este, un tal Tito Paran bebiendo en la vía pública y alterando el orden No puedo creer lo que estoy escuchando ¿Por qué Miguel Ignacio nos odia tanto? ¿Por qué no se hace esto? ¿Qué cree? ¿Qué cree? ¿Que porque somos pobres nos puede venir a pisotear de esa manera? Tranquila, señora No me tranquilizo, nada El joven que está detenido ahí adentro Como si fuera un delincuente de lo peor, señor Es mi hijo Y gracias al señor de las casas Va a terminar fichado, registrado Y no quiero ni imaginar que otras cosas más Señor comisario Yo doy fe que ese muchacho No es lo que el señor de las casas dice Mire, aquí tiene mi tarjeta Yo soy Raúl del Prado, productor de televisión Y ese muchacho que usted tiene injustamente detenido es... Uno de mis empleados de confianza ¿Se sirve una? Gracias, placa ¿Y tú qué haces aquí? ¿De todas las farmacias que hay en Lima tenías que venir justo a esta? Liliana, te he buscado como loco Te fuiste sin avisar, sin decir nada Era lo mejor ¿Pero no te das cuenta que esto es un milagro? Dios ahorita te ha puesto en mi camino para encontrar... Tito No quiero ser malcriada contigo Pero estoy trabajando Pero Liliana, tenemos que hablar No Tú y yo no tenemos nada que hablar Si yo me mudé Fue porque no quiero saber nada de ti ni de nadie Lo siento Liliana Pero yo de aquí no me muevo Así que tú trabaja Haz lo que tengas que hacer Que yo tengo todo el tiempo del mundo para esperarte Tito Si la supervisora nos ve Si la supervisora nos ve, ¿qué? Estarás contenta, ¿no? Te burlaste de mi hermano y esa vez no paraste hasta destruirlo Fue él quien me hizo daño, Grace Joel, el único crimen que ha cometido es amarte como un tarado Si me amara como dices, no hubiera hecho lo que hizo Tu hermano se burló de mí Me destrozó el corazón Es un tramposo, es un mujerillego Eso no es verdad, Fernanda, y tú lo sabes Mira, Grace Si has venido aquí a defender a tu queridísimo hermano Pierdes tu tiempo Bastante me ha costado aceptar que Joel no era la persona que yo creía que era Es más Todavía me cuesta aceptarlo Pero tiempo al tiempo, ¿no? Mi hermano no es ningún delincuente Y por tu culpa está en la comisaría ¿No te parece un precio muy alto por lo que dices que te hizo? Está bien Joel tampoco no es un santo Pero no se merece estar preso, Fernanda Él se metió en mi cuarto Fernanda Mírame a los ojos Conoces a Joel tanto como yo Y sabes que no es ningún delincuente Por favor, habla con tu papá y dile Tu hermano se merece eso y más, Grace Lo que me hizo no se le hace a nadie Y si crees que voy a hablar con mi papá para que retire la denuncia Estás muy equivocada porque no lo pienso hacer Ojalá, ojalá Joel aprenda la lección Si en algún momento quisiste a mi hermano o todavía lo quieres Por favor, dile a tu papá que retire la denuncia ¡Berta! Dígame, señorita Fernanda Acompañe a esta muchachita a la puerta Fernanda, piensa bien lo que estás haciendo Yo te entiendo, estás dolida, pero... ¡Berta! Si mi papá o mi mamá se enteran que dejaste pasar a esta ¿La vas a pasar mal? Muy mal ¡Grace! Espero que Joel pase un buen tiempo en la cárcel ¿Cómo pude decir eso? ¿Le pasa algo, señorita Fernanda? ¿Nicolás? ¿Veréis? Tú eres el único que me puede ayudar ¿Te está molestando? No, no, no Es un amigo nada más que vino a saludar Disculpa ¿Tú crees que pueda hablar cinco minutitos con Liliana? Es sobre un asunto familiar y no sé si se podría Solo... Lo siento mucho, pero Liliana está trabajando ¿No la ve? Además, si el cliente la ve salir un segundo La que pierde la cabeza soy yo Está bien, entiendo Bueno, al menos ya sé dónde trabaja Quizás pueda venir en otro momento, ¿no? Tito, esto es un frilo Mañana ya no voy a estar aquí ¡Uy, santo Cristo! ¡Uy! El cliente ya se molestó No, por favor, vete que si no nos van a botar a las dos Por favor Liliana, yo de verdad Oye ¿No entender castellano? ¿Quiere ese pesado? Un amigo nada más Pero bueno, gracias Brenda Si no hubiera sido por ti Uy Ahora sí, el cliente nos está haciendo la seña Así que ¡a trabajar! ¿Qué es esto, señorita? Ah, señor Es el nuevo producto Se llama Macamaxi Es un energizante Pruébelo, le va a gustar Yo de aquí no me muevo hasta descubrir dónde vives ¿Productor de televisión dice? Es exactamente lo que dice la tarjeta, señor ¿Y usted cree que porque trabaja en la televisión yo le voy a hacer caso? Jefe Aquí le traigo estos documentos Que falta todavía Su cara Su cara Dígame ¿Usted no es el que sale en el mundo de la construcción? Ah, sí, sí, el mismo, sí ¿Me daría un autógrafo? Sí, claro ¿Cuál es su nombre? Carmencita Con ese Eh, tiene usted razón, señor comisario No por ser un personaje de la televisión Yo tengo derecho a sacar a un delincuente de la prisión Pero justamente el muchacho que usted tiene allá adentro No es un delincuente Es un joven enamorado Es cierto que no debió meterse a esa casa de esa manera Pero fue para hablar con la chica de sus sueños ¿De cuándo acaba una locura de amor? Es un delito Digo, usted habrá tenido una alguna vez La locura de amor Tengo todo lo que quiero Quiero todo lo que tengo Me... Ajá Así que tu hermanito está en la comisaría Por culpa de tu papá y de la insoportable Fernanda No hizo nada por evitarlo, Nico ¿Y si se lo llevan al origancho? Bueno, no me parece que haya hecho algo tan grave, ¿no? Pero tu papá es capaz de ponerle las mil denuncias Bueno, sí tienes razón Mi papá odia a Joel ¿Y eso Significa que no puedes hacer nada para que levante la denuncia? Lo siento mucho, Grace Pero... Pero dudo mucho que mi viejo mueva un dedo por tu hermano Joel está en manos de la justicia Y lo único que te queda es... No sé Conseguirle un buen abogado Lo de la locura de amor lo puedo entender, señor Pero... Hay otros cargos Joel González trabaja para mí hace un año y medio Y nunca ha tenido un problema de conducta Es mentira que sea un vago y mucho menos un borracho Él tiene un puesto de mucha confianza en mi empresa Y si el señor de las casas ha dicho eso es... Por un problema personal existente entre él y yo Y no encontró mejor manera de molestarme Que acusando de delincuente a mi mano derecha No es que no le cree, amigo, pero... Existe una denuncia de por medio Mi hijo es un buen chico No tiene ningún tipo de antecedentes Si la denuncia procede Él va a tener antecedentes penales Joel González tiene una carrera ascendente en mi empresa Y si abogo por él es porque... Pongo las manos al fuego por su inocencia Déjelo en libertad, señor No existen pruebas que digan que mi hijo es todo Lo que Miguel Ignacio de las Casas dice que es Mire, si usted encuentra un indicio Una prueba Que mi hijo es culpable de uno de los delitos de los que se le acusa Yo misma Yo misma lo traigo a la comisaría Está bien Está bien Las investigaciones van a proseguir Pero le digo una cosa, ¿eh? Si de esto se desprende que su hijo es un delincuente Va a caer sobre él todo el peso de la ley Traiga el deterioro Su hijo quedará en libertad Y si hablas con tu mamá De repente ella puede convencer a tu papá No dije nada ¿Pero qué hago? No me puedo quedar de brazos cruzados Nicolás Grace, mira Si todo es tal y como me lo dices Tan grave el asunto no es Ahora solo queda confiar en la justicia Y esperar que mi viejo no mueva todas sus influencias Para que tu hermano quede encerrado de por vida Perdón Perdón, creo que no te estoy ayudando mucho Con las palabras que te estoy diciendo Grace Grace, tranquila Todo va a estar bien No sé por qué Pero presiento de que tu hermano Va a salir de este problema Antes de lo que tú y yo imaginamos Ay, muchas gracias Brenda Esta chambita me ha ayudado un montón No te preocupes que ya te tengo en mi catálogo Cuando te vean los clientes Van a querer que promociones todos sus productos Ay, bueno, estoy muerta No te olvides, porfa Cualquier cosita Al toque te paso la voz Chao, Lili Chao, Brenda Muchas gracias No te vas a librar de mí tan fácilmente Habla, causa Esta noche nos vamos de casa De esta noche ya no pasa Raúl No sé cómo voy a hacer para agradecerte Todo lo que estás haciendo con Joel No digas nada No voy a estar tranquilo Hasta que salgamos de aquí ¡Mamá! ¡Joel! ¡Hijo! ¿Cómo estás? Bien, mamá Todo bien La cárcel es lo más horrible Que existe en la tierra Pero acá la amiga policía Me dijo que ya soy libre La pesada ya terminó Mi amor ¿Qué haces acá? Perdónenme Buenas tardes Buenas, ¿qué se lo ofrece? Sal. ¿Pero sí sal? ¿Quién la va a atender? Sal de mesa. ¡Ah! ¡Ah! ¡Sal de mesa! ¡Claro! ¡Ah! ¡Sí tengo! A ver, un momentito, por favor. Sí, voy a revisar mi agenda y te llevo en un minuto, ¿sí? Ok, muy bien. ¡Dios, dónde he puesto mi agenda! ¿Aquí está tu agenda, Mechito? No hay sitio, entra de una vez. Esto se pone bueno.